Aquí estamos llegando ya a lo que es la catarata mayor de Canadá, ahí está Canadá, voy a dejar grabando porque voy a disfrutar el panorama, el paisaje, entonces ahí los dejo. Ahí está, ahorita el agua nos está pegando, el teléfono se está mojando pero me vale maíz, esto es para que lo disfrutes, ahí está lo hermoso de Canadá, esto es Canadá papá. Vean, la famosa catarata del Niágara, ahí los dejo para que disfruten, escuchen el agua. Están a dos, los dos lados, el de la palla, ¿no? Sí, aquí estamos Canadá. Guau, guau, ya los dentes se me empañaron, pero no importa, esto es la belleza de Canadá. Disfrútala. Disfrútala. El agua está tocando, el agua está pegando. ¿Ves? Voy a limpiar la cámara para que lo lo des. Guau, ahora sí no se ve nada, esto es agua canadiense, ¿ok? Oh my God, oh my God. Ahí está, sacando fotos. Ahí está Carlita. Carlita. ¡Wow! Vente, Carlita, vente. Aquí está el agua, disfrútenla.